Fueron liberadas 16.500 crías de tortuga marina durante la pasada temporada de anidación de esta especie en Playa del Carmen. De acuerdo con Lucely Ramos Montejo, directora de Medio Ambiente Municipal, de mayo pasado al 31 de octubre se han resguardado 529 nidos, cada uno con un promedio de 70 a 200 huevos por quelonio a lo largo de 22 kilómetros de zona costera autorizados para la protección de estos animales. Se realizó la clausura del Comité de Protección y Conservación de Tortugas Marinas y el programa que lleva la Dirección de Medio Ambiente. Tenemos 22 kilómetros de playa de los cuales la Dirección de Medio Ambiente realiza el monitoreo, se cuentan con corrales de incubación, nada más que ahorita la temporada ya finalizó. Se cerraron con 529 nidos, un aproximado de 16.500 crías liberadas. No se ha cerrado el programa porque todavía tenemos nidos que están en proceso de eclosión. Entonces aproximadamente las tortugas que subieron en octubre, pues tendríamos las eclosiones a partir de diciembre aproximadamente. Referente a los convenios con los hoteles de la costa para la protección de esta especie marina, dijo que se terminan en diciembre, sin embargo podrían volver a realizarlos en pro de la conservación de las tortugas. De diciembre la consigna obviamente es verificar con los hoteles, nuevamente renovar el convenio. Se pretende que los convenios se renueven a los tres años que es el ejercicio realmente de la administración municipal. Sin embargo todavía se va a tener plática con la parte del sector hotelero y empresas que estarían apoyando. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Rosa Hernández.